Bueno, más información y los ecos de lo que ocurrió el domingo en una elección de ballotage en la que Javier Milei terminó siendo elegido por amplia mayoría por los argentinos como el próximo presidente de la nación. Su representante a nivel local, quien lo acompañó en la lista como candidato a intendente, es Mauro Mas, y está aquí con nosotros. Mauro, bienvenido, buen día y gracias por estar acá. Buen día, Andrea, buen día, Tito. ¿Cómo les va? Muy bien. Mauro, bueno, pasaron unos días como para bajar un poco la adrenalina de lo que fue la elección. Contanos qué es lo que te dejó este resultado. La verdad que en principio agradecer a todas las personas de Pehuajó que voluntariamente nos dieron una mano muy grande para fiscalizar. Agradecer al presidente del PRO, Luis Dillon, que inmediatamente después de las elecciones generales se puso a disposición con todo su equipo de gente para trabajar con nosotros. Agradecer a sectores independientes como Campo y Ciudad, representado por José Perkins, y otros grupos que se acercaron a trabajar con nosotros porque la verdad que era absolutamente necesario garantizar la fiscalización. Así que bueno, yo creo que se cumplió ese objetivo y más que contento con el resultado a nivel nacional, particularmente en Pehuajó. Se duplicaron la cantidad de votos que tuvimos en las generales a nivel nacional. La verdad que fue una campaña muy intensa y con un resultado favorable que era lo que nosotros creíamos que iba a suceder, pero bueno, se cumplió y estamos muy contentos por eso. Esperaban un triunfo, pero no tan contundente. En realidad, siempre planteamos que post-elección general había un 63% de la población que no estaba de acuerdo con el modelo kirchnerista masista y siempre teníamos la fe de que esa gente se iba a encolumnar detrás de un nuevo proyecto de país que es el que encabeza Javier Milay. Por eso no nos sorprende la diferencia porque creemos que hay un alto porcentaje de la sociedad que está harta de todo lo que viene sucediendo, está harta de la realidad, está harta de ese modelo que no funciona, que tantos años y tanto daño nos ha hecho en este país. Entonces, sí es cierto que es un resultado abultado, pero no nos sorprende porque creemos que la población se volcó definitivamente a un cambio de era en este país. Entonces, creemos que sí, que ese resultado es lógico por la cantidad de personas que nos acompañaron porque la verdad es que la realidad de este país ya nos da para más. Es así. Entonces, creo que era necesario que se generara un cambio. Mauro, bueno, hubo algunas consultas respecto de por qué el domingo no estuviste en el local y sabemos que fue y lo dijimos, pero es importante escucharte a vos, por una cuestión de salud. Sí, fue una cuestión de salud, un problema de salud que, bueno, lamentablemente me tuvo toda la semana bastante complicado, particularmente el domingo, y quiero agradecer justamente, si me dio la oportunidad, agradecerle a tres personas que me dieron, que son amigos personales, pero su vez me dieron una mano muy grande, que Federico Celerino, Juanjo Linares y el propio José Perkins, que ellos estuvieron al pie en cañón conmigo porque la verdad que estaba bastante complicado y nos dieron una mano muy grande para poder cubrirme en esos espacios que yo no pude estar presente, lamentablemente. Pero bueno, gracias a Dios hoy está todo mucho mejor, o bastante mejor, con cosas que atender personales, pero bueno, en carrera nuevamente. Bien. Bueno, ¿cómo se sigue ahora? Porque digo, el resultado electoral fue favorable y lo habías dicho en la campaña. Bueno, hay puestos políticos a nivel local que tienen que ver con el gobierno nacional y que cambian. Ayer empezaron a circular algunos nombres, algunas posibilidades, digo, ¿cómo se está trabajando en ese sentido? Sí, en principio aclararte, porque hasta mi nombre estaba en algún momento dando vuelta en danza de que decías, bueno, en principio yo manifestarte, yo a título personal, mi presencia en este espacio nunca tuvo el objetivo de ocupar ningún cargo político de ningún tipo, mi función dentro del espacio es otra. O sea, a mí descártenme de ese lugar. Sí es cierto que el equipo está trabajando en los nombres de las personas que van a componer esos espacios, van a integrar esos espacios que son cargos públicos, y creemos desde el espacio que hay que poner a las personas que estén capacitadas, que tengan el currículum y que tengan la capacidad de poder hacer su trabajo en el área que le corresponda y en el lugar que tengan que estar. Creemos que esos nombres específicos hasta ahora no hay ninguno. Estamos trabajando, estamos trabajando con el equipo, son varias áreas las que hay que cubrir, pero no hay ningún nombre confirmado, es algo que se está estudiando y se está estudiando dentro del grupo porque necesariamente eso requiere una responsabilidad porque durante los próximos 4 años esos estamentos nacionales van a estar dirigidos por personas que refieren a la libertad de avanza, pero particularmente lo que a nosotros nos interesa es que estén las personas capacitadas y correctas en el lugar que tienen que estar. Es así, yo creo que eso es lo que va a marcar la diferencia de todo lo que se vino haciendo antes que por un cargo político, por permanencia o por lo que sea, y acceder a un cargo, y la verdad que a veces había personas en lugares donde estuvieron que no estaban capacitadas para hacerlo, los resultados están a la vista. Y también es cierto, quiero aclararte otra cosa porque hubo algunas cuestiones que van y vienen, que si alguien en este espacio creyó que participando en este espacio tenía ya el derecho a acceder a algún cargo, la verdad es que se equivocó despacio. Esto es, siempre lo planteamos de la campaña, que hay una cuestión ideológica de la libertad de avanza que tiene que ver con las cuestiones con respecto a los cargos que tienen que ver con los méritos. Entonces, es así, las personas que estén capacitadas para hacerlo lo harán, que será algo que se andará en la decisión del conjunto del grupo que estamos trabajando. ¿Cuántos son los puestos o cuáles son los puestos que se tienen que ocupar? Mirá, hay algunas cuestiones que todavía no están definidas, que hay algunas áreas, pero en realidad son los clásicos que sabemos todos, que es ANSES, PAMI, RENAPER, SRNT, SENASA, bueno, todas esas cosas que hay que cubrir, que son los cargos nacionales que hay que cubrir con los reemplazos, obviamente, que tienen que ver con una nueva gestión nacional. Bien. Mauro, decías, el equipo está trabajando y sabemos, más allá de todas las diferencias que se fueron dando a lo largo de esta larguísima campaña que empezó antes de las PASO, Nicolás Vescovo, terminada la elección general, se acercó, trabajó en conjunto y hoy es concejal. Si bien ingresó por la lista de Juntos por el Cambio, siempre se manifestó como representante de la Libertad Avanza. ¿Cómo se trabaja hoy con Nicolás? Mirá, técnicamente, bueno, todo el mundo lo sabe, el diploma de Nicolás va a decir que es un concejal electo por Juntos por el Cambio, eso sí es lo que votó la gente. Dicho esto, también te tengo que manifestar, ayer particularmente tuvimos una reunión con todo el equipo de Nicolás también y el consenso es absoluto, nosotros vamos a trabajar todos juntos porque somos todos del mismo espacio, vamos a estar trabajando todos juntos, Nicolás va a tener una responsabilidad muy grande porque ese es un concejal electo por Juntos por el Cambio que es libertario, entonces será virtud de él, imponen las ideas libertarias dentro de su trabajo dentro del Consejo Deliberante, que es lo que consensuamos ayer. Obviamente todos están integrados bajo el espacio de la Libertad Avanza que probablemente te digo, ese nombre cambie, seguramente va a haber modificaciones y va a haber nuevas aliancias partidarias, la Libertad Avanza es un frente electoral y ante la realidad del país y el acercamiento del PRO probablemente haya algunos cambios y hasta cambios de nombres, entonces bueno, estamos todos encolumnados trabajando en eso y particularmente tiene que ver con defender la gobernabilidad de Javier Milay. Entonces, limamos las asperezas que hubo durante la campaña porque en definitivo nuestro objetivo es mucho más grande que tiene que ver asegurar la gobernabilidad de Javier Milay y para los próximos 4 años tener un proyecto sólido en Pehuajó que sea una alternativa viable para lo que se viene. Bien. Mauro, el impacto más allá de que el voto mayoritario es el respaldo para cualquier gobernante y Javier Milay lo tiene, sabemos que hubo también una parte de la población que no lo votó, algunos que quedaron dolidos pero reconociendo que esto es el juego de la democracia y hay algunos sectores que están un poco más alterados y con la intención a nivel nacional se ve más, generar por ahí algún tipo de fuerza de choque, de reclamo y demás, ¿se ve a nivel local? ¿Lo ves a nivel local? Y ya hay algunas manifestaciones sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la gestión pública que ya anticipadamente sin que haya asumido Javier Milay ya es justificativo de no hacer tal o cual cosa o no avanzar con tal o cual cosa. La verdad es que yo creo que acá los dirigentes que no son de la libertad de avanza van a tener que tener una gran responsabilidad y priorizar el bienestar común independientemente de los egoísmos políticos porque si no vamos a estar en un serio problema, nosotros nos planteábamos en su momento en la campaña que cuando pedíamos el voto por la libertad de avanza tenía que ver justamente con asegurar la gobernabilidad, obviamente la gente eligió en Pehuajó y también sabemos que la cara contrapuesta de Javier Milay es el actual intendente electo, esperemos que actúe con responsabilidad, que actúe con coherencia y que priorice el bienestar general y priorice al ciudadano. Creemos que es la manera de poder trabajar, obviamente como siempre lo manifestaron ellos, esto fue un auto democrático, la gente se expresó, la gente eligió y hay que respetarlo como tal, esperemos que eso sea así. ¿Crees que siempre recordamos en la apertura de sesiones ordinarias, luego de lo que fue el triunfo de Mauricio Macri al intendente diciéndole al bloque, ahora gestionen ustedes, yo no voy a gestionar, como diciendo que en los 4 años de gobierno de Juntos, que de hecho lo hizo, no realizó gestiones ante el gobierno ni nacional ni provincial, ¿crees que la actitud va a ser igual? Yo espero que no, espero que no porque los únicos perjudicados van a ser los peguajenses, o sea que en definitiva, si eso sucede, iría en contra de todo lo que militó en su campaña y sería ya un llamado de atención para la sociedad que la próxima que se presenta en una elección piensen a quién están votando, si llega a ser eso. La verdad que yo creo que no, creo que no sería correcto que lo hiciera, pero bueno, ya hay antecedentes de que las cosas suceden, esperemos que no sea así. La verdad que no, porque la verdad que lo que menos queremos nosotros es que la sociedad se vea damnificada por un egoísmo político, la verdad que no nos parece correcto, no sería un acto democrático, iría en contra de todo lo que relataron durante todo este tiempo. Mauro, decías, tu intención no es hoy ocupar un puesto político, te postulaste como candidato a intendente, la sociedad decidió que no, ¿vas a seguir trabajando desde la libertad de avanza, vas a seguir encabezando este equipo de trabajo a nivel local, más allá de dedicarte a tu salud, que es lo que corresponde? Sí, 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 la verdad que sí, sí, porque en realidad, bueno, lo que te decía dentro del espacio de mi función hoy, yo soy el apoderado legal de la libertad de avanza en Pebojó, de hecho la represento en Pebojó, pero también es cierto que estamos haciendo un trabajo muy intenso en la cuarta sección electoral, particularmente en los distritos cercanos como Tejedor, Villegas, América, Trenquelauken, Enderson, estamos trabajando en conjunto porque la verdad que creemos que hay que darle potencia regional al armado político y eso requiere mucho tiempo, mi función dentro del espacio en este momento es esa, la función que me han otorgado, que la he asumido con responsabilidad y estamos trabajando en eso, esa va a ser mi función dentro del espacio, pero no un cargo público, no estoy para eso acá, nunca busqué eso, siempre decíamos que nosotros somos ciudadanos comunes que hacemos política y la verdad es que nunca lo hicimos desde un lugar para acceder a un cargo, justamente nosotros siempre fuimos en contra de todo eso y lo manifestamos públicamente porque es la ideología del liberalismo, entonces creemos que tenemos que ser coherentes con eso y se demuestra con hechos, es así. Por eso te repito, los funcionarios que van a estar cubriendo los cargos nacionales van a ser los que estén capacitados, cumplan con los requisitos y que sean lo mejor para que la gente esté representada en esos lugares. Creemos que es así, es la manera de trabajar y es la manera que tenemos en el grupo de pensarlo. Mauro, muchísimas gracias por estar acá, como decimos siempre, por habernos permitido a lo largo de esta extensísima campaña tener la voz de la Libertad Avanza en los micrófonos de la radio, por supuesto que a disposición como siempre. Muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio que nos dieron, la verdad que más que agradecido por el espacio de comunicación, siempre, como repito, siempre es muy importante que ustedes existan porque es la posibilidad que nosotros tenemos de comunicarnos, así que más que agradecido y seguiremos en contacto porque no vamos a parar de trabajar. Queda un trabajo muy intenso de cara al 10 de diciembre y del 10 de diciembre para adelante aún más. O sea que vamos a estar en permanente contacto porque el equipo no va a parar de trabajar, tenemos un montón de cosas que hacer y que estar atentos, así que vamos a estar comunicados todo el tiempo. Muchas gracias a ustedes. A disposición y a cuidarse. Sí, por supuesto, gracias. Mauro Mas, referente de la Libertad Avanza en Pehuajó, hablándonos del resultado electoral, de lo que se espera, del trabajo que se está haciendo como equipo y en conjunto con la línea de Nicolás Vescovo, con la gente de Juntos, con la gente del PRO, con toda la gente que ha estado trabajando a lo largo de esta campaña, que ha acompañado también la fiscalización y que ha permitido que la elección se lleve adelante con absoluta normalidad, elección en la que quedó definido como el próximo presidente de todos los argentinos, Javier Milei. Gracias.